Las energías renovables en Chile representan al actual año en un 31% del total de la energía primaria, siendo un mayor crecimiento en cuanto a su tasa de participación en Chile se observa en la energía eónica y solar. A continuación destacamos los tres tipos de energías renovables, agua, viento y sol, que representan las mejores perspectivas de desarrollo en Chile. Todo ello de acuerdo a las inversiones históricas observadas hasta el momento. El recurso hídrico. Según las estadísticas de la Comisión Nacional de Energía en Chile, el sistema interconectado central está conformado por centrales de pasada, centrales de embalse y minicentrales de pasada. Es decir, en el sistema interconectado central disponemos al año 2018 de 6.500 MW aproximadamente. El recurso eólico. Según la estadística de la Comisión Nacional de Electricidad, en el año 2018, el sistema interconectado existe en parques eólicos por un total de 1.000 MW de capacidad instalada aproximadamente. El recurso solar fotovoltaico en Chile. A fin del 2017 se encontraron en operación 500 MW en el sistema interconectado y 100 MW en el sistema interconectado del Norte Grande, de acuerdo a las instalaciones estadísticas que entrega la Comisión Nacional de Energía. El recurso solar fotovoltaico en Chile.